Hola, muy buenas, mira, estamos aquí en Caja Hermano Romeral... ...dándole hoy la bienvenida a Asier, a nuestro club, a Jerez Football Club... ...y nada, desearle una muy buena temporada... ...y agradecido y feliz de que esté en nuestro equipo. Buenos días, lo primero darle las gracias a Andrés una vez más... ...por cedernos las instalaciones para la presentación... ...y por ayudarnos al club tanto como lo hace. Estamos aquí para la presentación de Asier, media punta zurdo... ...que viene del frial de Rayo Vallecano... ...yo creo que nos va a aportar mucha calidad, mucha inteligencia... ...mucha visión de juego, sobre todo en el último pase... ...y bueno, yo creo que nos viene para darnos el salto de calidad... ...que necesitamos en esta nueva categoría... ...y lo mismo que dice Andrés, le deshue la mayor de la suerte. Para aquellos que no te hayan visto una temporada, ¿cómo te definirías? Pues como ha dicho Bello, un media punta con buena visión de juego... ...y con mucha llegada y con calidad. ¿Y qué es lo que te hizo decantarte por el Jerez Deportivo? Pues la verdad con la rapidez que se interesaron por mí... ...yo la verdad que estaba en un club ahí que he estado toda la vida... ...y he venido aquí y todo ha sido a mejor... ...se han interesado mucho más por mí que en otro sitio... ...y la verdad que eso fue lo que me hizo venir aquí. ¿Y tu primera vez fuera de casa? ¿Cómo está siendo la adaptación al juego? Bien, la verdad que muy bien, todos mis compañeros y la gente que rodea al club me está ayudando mucho... ...y la verdad que es una experiencia nueva pero de momento es positiva. ¿Te has encontrado en un equipo que ya tenía el bloque formado? ¿Cómo está siendo la adaptación? ¿Qué es lo que podrías aportar? Pues la verdad que lo que dices del bloque es cierto y es lo que representa al equipo... ...pero nos han recibido a todos los nuevos con los brazos abiertos... ...y yo puedo aportar pues al final todos son de aquí... ...un poco algo de fuera, algo nuevo... ...e intentar sumar para ser uno más de ellos. Y ya por último, ¿qué objetivos te has marcado esta temporada... ...tanto a nivel personal como colectivo? Pues los objetivos creo que se van viendo según va siendo la temporada... ...pero sobre todo disfrutar del fútbol y que la gente disfrute de mí... ...y eso, ya iremos viendo cómo irá yendo la temporada.